¿Qué tal? Esta es su zapatería El Borseguí la más antigua y la más prestigiada de América Latina y para esta campaña de otoño para ustedes las chicas y las no tan chicas que siempre nos hacen favor de venir a vernos y comprarnos tenemos unas propuestas muy interesantes en mocacines de calle mocacines robustos, mocacines de buena imagen de muy buena calidad en la confección y buenos materiales para lucir muy bien en esta campaña de otoño el primero que tenemos para ustedes es este mocacín en piel de charol con un herraje interesante obviamente todo es de piel, viene muy acoginado puede usted ver su perfil, la suela es suela tipo tractor que no resbala de frente y de talón tenemos otra propuesta más que es también un mocacín que es un mocacín un poco más interesante, un poco más clásico más de todo el tiempo, más inglés incluso, más británico tiene flecos y tiene hebilla y viene combinado en colores negro con vino aquí lo tiene usted de frente miren usted el perfil de talón también son para una imagen robusta, una imagen actual, muy dinámica para chicas como ustedes que saben trabajar bien vestidas, bien arregladas, pero siempre confortables y evitando los riesgos de tropezar o caerse con un tacón que no les vaya bien con esto nunca resbala y nunca se cae y finalmente el clásico de toda la vida que es el que aquí llamamos bostoniano perforado, se llama en estos lados en charol en charol negro con un toque azul marino aquí en esta parte que se llama floreta igual todo de piel aquí lo tiene usted de perfil su color atractor su talón también con una imagen excelente para las chicas que quieren trabajar bien y vestir siempre bien a sus órdenes en sus zapaterías el borseguí ubicadas en muchas ciudades en muchas partes de la ciudad de México y en muchas ciudades del interior